Un contenedor de basura fue dejado en posición de riesgo por los trabajadores de limpia del gobierno municipal de Aguascalientes después de vaciar la basura. Yo creo que así amaneció porque ayer cuando fui ya a tirar la basura estaba bien, estaba en su lugar. ¿Por qué crees que lo dejen haciendo en la carrera los trabajadores? Pues en una de esas. El depósito de más de 100 kilos quedó en posición inclinada hacia adelante, sobre la calle Beethoven en la colonia del Trabajo, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, dejando indefensa a la gente que pasaba por aquí. Y al no haber otro remedio, los ciudadanos depositaron la basura con la incertidumbre de un accidente con la caja de fierro. Sí, no, la misma gente luego lo voltea, no sé por qué ahorita esté así. Pero eso, pues como que no va bien, ¿no? Pues sí, los deberían de dejar como son y ya, para no estar batallando. Entonces todo indica que el contenedor ha sido dejado de esa forma en anteriores ocasiones. Y esto ocurre porque cuando llega el camión a recoger la basura, sujetan el contenedor con ganchos atados al camión para levantarlo y vaciarlo, pero por las prisas del chofer de la unidad no alcanzan a bajar totalmente el contenedor y olvidan ponerlo en posición correcta. A inicios de este 2017, un trabajador de limpia perdió la vida al quedar prensado con un contenedor de basura en el momento en que lo bajaban al piso, y es que sus recorridos de recolección lo hacen a toda prisa. Pues como usted lo ve, prácticamente el contenedor está de lado y no comprendemos en realidad quién pudiera ser el que lo enderece y esto porque está pesado. Dijéramos así que más de 100 kilos, la verdad, sí es lo que pesa. Pero aquí sobre todo es el riesgo de que ya una vez que la gente lo quiere enderezar, pues tiene que tener mucho cuidado porque puede hasta sufrir un machucón. Pero mientras tanto el llamado sería a los de limpia, de que al momento que recojan la basura o que levanten el contenedor para echarlo al camión, pues lo acomoden como debe ser porque la gente así como viene, simplemente lo arroja a la basura y no se llena completo. Con imágenes de Daniel Rey, Palo Informativo, Jesús Penta Medina.